Bueno, nosotros trabajamos mucho con el cerdo y a pesar de la crisis la gente se acerca, realmente tenemos mucha clientela por ahí que viene a recorrer, clientela nueva también, que viene por primera vez al mercado y estamos trabajando muy bien realmente. O sea, por ahí la gente cambia un poco el menú, elige por ahí un corte más chiquito, pero sigue llevando carne. Bueno, ¿cuáles son los cortes, digamos, más tradicionales? Bueno, lo que tenemos en nuestro caso, tenemos el pernil a 70 al kilo, la costillita de cerdo a partir de 140 al kilo, tenemos choricitos de cerdo a 100 pesos al kilo y puro cerdo a 135. Y también tenemos cortes vacunos, la costilla arranca en 120 el kilo, más o menos, después tenemos otras especiales de 140 y la aguja está a 100 pesos al kilo, también sale muy bien para un guisito, vamos a decir. Los días de más movimiento son jueves, viernes y sábado. Nosotros estamos de martes a sábado, toda la semana estamos atendiendo por la mañana siempre. Siempre es mejor venir un poquito más temprano, entonces se puede elegir un poco más, digamos, el horario más temprano, sí. ¿Horario que están trabajando? Estamos desde las 7 hasta las 12. Vos sabés que sí, la gente se está tirando un poco al pescado, ya que la carne roja está por las nubes, pero bueno, hay precio accesible y la gente está consumiendo más pescado. Bueno, mirá, tengo sábalos, que son sábalos de estanque, están 70 pesos el kilo, por ejemplo, tenés patí, ruaja de patí, bagre, armado, después tenés molida de pescado. ¿Los precios? Los precios, bueno, la molida está 100 el kilo, después tenés una opción ahora que son bogas de espinada, sábalos de espinado. Por ejemplo, la boga de espinada está 160 el kilo y el sábalos de espinado 120. Después tenés también lo que es todo en filet, filet de sábalos y filet de boga. El filet de sábalos, que es la pulpa, igual que la merluza, pero es de río, está 120 y el de boga está 160. ¿Esto de la molida de pescado es una novedad o es algo que ya se ven haciendo? Hace rato que están, pero viste, ahora recién como que la gente se está tirando a eso, a comer pescado de río. ¿Pueden hacer empanadas? ¿Qué más? Sí, sí, se puede hacer. Por ejemplo, para eso tengo molida de pescado. Pescado vale 100 pesos el kilo y ya viene todo preparado, o sea, mejor dicho, hay que ponerle el ingrediente, está todo picado. Después tenemos también lo que es medallones. Esto se consume bastante porque como es rápido, viene precocido, entonces lo hacen con un arrocito, con algo, viste, una ensaladita y es rápido. Y el precio accesible vale 140 pesos el kilo de los medallones de boga. Debo, mayor movimiento arranca más o menos del jueves, más o menos arranca mayor movimiento, viste, jueves, viernes y sábado lo que más. Y sábado explota, explota el mercado. Y entre semana, o sea, viste que arrancamos martes, bueno, martes y miércoles, pero es más tranqui, viste. ¿Y horarios en generalmente que están trabajando todo el día, lo hacen hasta el mediodía? No, hasta el mediodía, se arranca de las 7 de la mañana hasta las 12, 2 y media, más o menos, sábado hasta las 2 y media, aún hasta abiertos los portones del mercado. ¿Te recomienda por ahí venir más temprano para tener más opciones porque después ya es lo que va quedando o por ahí tienen suficiente mercadería para estar durante todo el día, digamos, o sea, hasta el mediodía? Gracias a Dios tenemos stock, tenemos stock. Pero sí, viene gente, hay gente que ya prácticamente vienen, apenas se abran los portones y chatan adentro de esto, o sea, entran. Pero sí, hay gente que viene temprano porque, viste, con el mío va a quedarse sin pescado. Pero no, gracias a Dios tenemos stock. Vienen, vienen, vienen. No es mucho la gente que viene, pero los jueves, viernes y sábado, sí, mucha gente. Y el pollo también ha subido bastante, así que está medio relativo entre el precio de la carne, pero sí, es una de las alternativas. Y si no tenés algunos cortes de carne, que están a buen precio, por ejemplo, la paleta, se puede hacer un corte de asado con el roast beef, que sale muy bien para el asado y a un precio relativamente económico, digamos. Sí, tengo el asado, 197, lo que es vacío, costilla. Después tenemos lo que es paleta, 135 el kilo, es muy buen precio, paleta, todo ternera, solo carne de ternera. Después tenemos el corte de asado del roast beef, parrillero, que está a 170 pesos el kilo y sale muy bien. Bueno, para el guillo eso tenemos la aguja, a 127 el kilo, muy buen precio. Después tenemos lo que es pulpa, redonda, cuadrada, a 177 pesos el kilo. Y la paleta, también a 135 pesos el kilo. Bueno, ¿el pollo cuánto está? También decías que subió, ¿cuánto está actualmente? Y el pollo ahora está a 65 pesos el kilo, tanto pata muslo como pollo entero. Después la otra opción es la gallina, que está a muy buen precio, a 49 pesos el kilo. ¿Qué diferencia, por ahí la gente tiene un poquito de, si no sabe o no conoce, cuál es la diferencia con el pollo? Entre el pollo y la gallina. Y la gallina suele ser más dura, pero para lo que es guillo, sopa, anda muy bien. O sea, además, cocinar un poquito más. Tenés que cocinar un poquito más y te da más sabor, inclusive, la gallina que el pollo. O sea, que para guiso y sopa, eso te conviene la gallina, inclusive. Los días de movimiento son generalmente fines de semana, entre las semanas está un poquito complicado. Y los martes y miércoles es medio complicado, la gente viene poco, no tiene mucha plata, trata de gastar lo menos posible, pero sí, de juega, asado, mucha gente. Bueno, la perspectiva que tienen ustedes como productores, como vendedores, bueno, que por ahí que mejore la cuestión, digamos, en cuanto a lo económico. Y sí, sí, o sea, esperemos que se regulen un poco todos los precios, porque si no, es imposible mantener los precios relativamente económicos. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto y si mejora algo. De todas maneras, sigue siendo acá en el mercado de concentradores el lugar donde más, mejores opciones y precios por ahí hay que en otros lugares, carnicerías en la ciudad, digamos. Sí, 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 tal cual, tal cual. Acá en el mercado de concentrador los precios son más accesibles y es buena calidad la mercadería, así que una buena opción. El tema de la crisis, creo que el mercado de concentradores es una buena opción para venir y está a la vista porque hay mucha gente, los sábados normalmente que es el día que la gente deja sus ocupaciones normales, vienen y, bueno, se encuentran con todo lo que tenemos nosotros, que somos Herbomisiones, que es una empresa familiar, como bien por ahí lo ves, y trabajamos lo que es hierbas naturales, trabajamos también lo que es hierba, tenemos la hierba suelta a 55 pesos el kilo y tenemos de medio kilo a 35 en paquete y después tenemos de un kilo a 70 y dos kilos a 140. Y las hierbas van de 15 a 20 pesos, depende del tamaño, depende de los gramos también y tenemos buen precio y buena calidad por sobre todas las cosas. Ahí trabajamos también con una cooperativa que es de 25 de mayo, lo que es miel, miel, propóleo, ahora estamos incorporando lo nuevo, el propóleo, miel de Yateí también. Sí, es un complemento, normalmente acá en Misiones somos materos 100%, así que tenemos para lo que es alguna afección estomacal, una pequeña gripe, tenemos cositas y el jengibre también. También nos valemos de nuestros compañeros que traen cosas de la chacra directamente, entonces nos valemos de eso, también compramos por ahí a granel, lo que es cola de caballo, lo que es el tapecue, también hacemos nuestra cosecha de recolección propia, digamos, pero siempre primando la calidad sobre todas las cosas, de que sea en un lugar la cosecha, digamos por decirte así, que sea limpio, higiénica, porque nosotros tenemos todos los controles de bromatología, de manipulación de alimentos y todo eso. Mira, la mayoría lleva el burrito, la moringa, que aún sigue de moda, digamos, pero burrito, manzanilla, el eneldo, el anís, son complementos que dan un sabor, y bueno, tenemos también el mate listo que tiene cedrón, malva, tiene un completo de hierbas naturales. Se está moviendo mucho el tema de lo que es lácteo, carne, bueno, en realidad, en todo lo que es el mercado concentrado se está vendiendo muy bien, por suerte, gracias a los precios que se está teniendo, se está vendiendo bastante bien. Bueno, en cuanto a quesos que vos tenés acá, digamos, cuáles son los precios que manejás. Recién nos contaba que ya a esta hora de la mañana vendiste casi todo, digamos. Sí, nosotros prácticamente los sábados siempre nos estamos quedando a media mañana sin queso, por el tema de que hay poca producción nomás, pero es por un problema de escasez de leche nomás, por el tema de la temporada nomás, que esperemos que ya a partir del mes y medio, por ahí ya se regularice ya todo el tema de la producción. Nosotros tenemos lo que es la parte de queso, tenemos venta de cremoso, que está 105 el kilo, barra 120, muzarella 120 también el kilo, y ricota 50 el kilo. Bueno, la gente lleva mucho más de consumo personal, se nota que también para su negocio, por ahí a alguien que tiene una pizzería le conviene venir a comprar acá, que está más barato que en otros lugares. Exactamente, sí, tenemos varios clientes, los que tienen locales, los que usan de uso personal para las casas, domicilios, para todo eso. En estos productos que vos tenés, ¿han tenido mucho incremento en el último tiempo o se han mantenido entre lo posible los precios? ¿Cómo lo ves? Y entre la semana pasada y esta sí hubo un incremento de precios, sí. Calcule que un 5, 10% nomás, no es tanto, pero sí, a la gente por ahí se siente un poquitito. De todas maneras la gente tiene que consumir y no deja. Exactamente, sí consume. Por suerte, gracias a Dios, se está vendiendo y se está consumiendo. ¿El movimiento fuerte es fin de semana o entre semana también hay algo? Entre semana también se mueve, sí. A partir de los jueves, lo que nosotros respecto al parte de queso, a partir de nosotros arrancamos los jueves, pero a partir de martes siempre hay movimiento. Pero los sábados sí es donde más se mueve.